Hola, buenas. Soy José María Tejeda y trabajo en Plena Inclusión Extremadura. En este vídeo os vamos a hablar de los servicios de accesibilidad cognitiva. A esto nos referimos cuando las personas y las organizaciones trabajamos en este tema. Por ejemplo, adaptamos documentos a lectura fácil para bancos, evaluamos y señalizamos ayuntamientos o centros deportivos, hacemos más fáciles de entender las páginas web o damos formación tanto a trabajadores de la administración pública, de empresas, de otras organizaciones privadas. Hay muchas federaciones y entidades de Plena Inclusión que tienen estos servicios. Puedes consultar el servicio de catálogo de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión. Me gustaría destacar lo primero, cosas sobre estos servicios. En primer lugar, y una cosa muy importante, si vas a contratar un servicio de este tipo, asegúrate que en él trabajan personas con dificultades de comprensión. Ellos son los que nos tienen que decir, los que tienen que comprobar si un texto se entiende o si las señales de un edificio son comprensibles. Es importante que las personas que trabajen en esto estén tanto formadas como también tengan experiencia. Utilizamos una serie de normas y de metodologías para hacer actividades en estos servicios. Por ejemplo, la norma UNED de lectura fácil para adaptar los documentos o la metodología de evaluación de entornos de Plena Inclusión. Los servicios de accesibilidad cognitiva son una fuente de empleo para las personas con discapacidad intelectual. Esto quiere decir que es una forma de apoyar a que muchas personas tengan un trabajo digno y muy valioso. Bien, ahora os quiero hablar de un ejemplo de servicios de accesibilidad cognitiva que tenemos aquí en Extremadura. Se llama la OACEX y es la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. En esta oficina trabajamos cinco personas y yo soy el responsable de ella. La OACEX es la primera oficina de este tipo pública. Nació en 2017 y depende de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y está gestionada por Plena Inclusión Extremadura. Sobre todo damos servicio a la Administración Pública, pero también damos servicio a otras organizaciones o a otras empresas privadas. Es decir, que entonces la OACEX es la encargada de evaluar y verificar los entornos, los bienes, los productos, los servicios y los textos de Extremadura. Pero, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Pues nuestro primordial objetivo es, no es otro que defender el derecho a la igualdad y a la no discriminación y defender el derecho a la accesibilidad universal. Bien, pero ¿qué trabajos hacemos desde esta oficina, desde la OACEX? Podemos dividirlo en cuatro áreas. Tenemos un área que la llamamos accesibilidad cognitiva en entornos, servicios y productos. Hacemos informes de accesibilidad cognitiva de espacios o entornos, tanto construidos como sin construir. Esto significa que es cuando se está diseñando el edificio, es donde nosotros hacemos ese estudio. Un trabajo que hemos hecho reciente ha sido el informe de accesibilidad cognitiva de la Mutua de FREMAP. Este informe, por ejemplo, se ha hecho cuando se estaba diseñando el edificio. Bien, en la segunda área trabajamos la lectura fácil. Elaboramos, adaptamos y validamos textos a lectura fácil. Uno de los últimos trabajos que hemos hecho ha sido la adaptación a lectura fácil de los programas de mano que se daban en las obras de teatro del Festival de Teatro Clásico de Mérida. En el área 3 es una parte formativa. Se dan cursos sobre accesibilidad cognitiva, sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sobre lectura fácil. Estos cursos suelen ir dirigidos a la población en general, pero a veces damos más cursos más específicos para personas que se dedican a esto. Y por último tenemos la última área, que nosotros la llamamos factoría cognitiva. En esta área hacemos diferentes actividades, como estudios de accesibilidad cognitiva, estudios de investigación, hacemos actividades de sensibilización y de concienciación para el público en general y también hacemos jornadas para el público en general para que se conozca tanto la importancia como los beneficios que tiene la accesibilidad cognitiva. Recalcar otra vez que una pieza muy importante para hacer todas estas actividades son las personas con dificultades de comprensión o con dificultades cognitivas, ya que son ellas las que nos tienen que decir si un texto o si un entorno, las señales de los entornos, se entienden o no. En definitiva, el objetivo que perseguimos es que los entornos, que los servicios o que las cosas que hacemos nosotros en el día a día sean fáciles de entender y de utilizar. Algunos datos que os puedo dar de trabajos que hemos hecho desde que nació la OACES, pues hemos hecho más de 11 informes de evaluación de accesibilidad cognitiva de entornos, hemos hecho más de 25 adaptaciones de documentos a lectura fácil y hemos impartido más de 42 cursos de formación. Bien, pues este es el ejemplo que tenemos aquí en Extremadura de un servicio de accesibilidad cognitiva. Os animamos para que trabajéis y que nazcan más servicios como este en otras comunidades y que juntos consiguamos la inclusión de la accesibilidad universal a la sociedad.